La cosa empezó en Galilea, allí fue su mirada y el encuentro, allí fue su llamada a la tarea, de ir cambiando el mundo desde dentro. No temáis, miedo no tengáis, que nada os espante, con vosotros está, sabed que Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante. Con vosotros está, sabed que Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante. No busquéis entre los muertos al que vive, poneos en camino a Galilea. Jesús prendió este fuego que hoy recibe, arde en su llama tú y que el mundo vea. No temáis, miedo no tengáis, que nada os espante, con vosotros está, sabed que Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante. Con vosotros está, sabed que Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante. La cosa empezó en Galilea, que es principio, memoria y horizonte. No teméis, que nada os espante, con vosotros está, sabed que Cristo va, Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante. Con vosotros está, sabed que Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante. Volved a aquel amor del primer día, semilla que él plantó por cada aldea, llevada al fin del mundo todavía, la cosa que empezó en Galilea. No temáis, miedo no tengáis, que nada os espante, con vosotros está, sabed que Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante. Con vosotros está, sabed que Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante. Cristo va, Cristo va por delante. Cristo va, Cristo va por delante. Cristo va, 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 Cristo va